Este 12 de diciembre en diferentes puntos de la república celebraron a la Virgen de Guadalupe en la delegación de Bellavista la noche de el 11 de diciembre una comitiva representante el sindicato del ingenio de Bellavista llegó por la imagen peregrina de la Virgen de Guadalupe y así fue como se retiraron del templo de la Virgen de Guadalupe al día siguiente el 12 de diciembre por las principales calles de Bellavista recorrió la imagen de la Virgen de Guadalupe aquí imágenes que nos compartieron algunos usuarios de redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!